Hace unos días nuestro país sufrió un atentado terrorista, un atentado hacia los héroes de nuestra patria, hacia la Policía Nacional de Colombia. Por esta razón el Consulado de Colombia aquí en Miami decidió rendirle un homenaje a todas las víctimas y decir no más a la violencia. Varias personalidades nos acompañaron en este evento. Nos encontramos con Juan David Vélez, el congresista que representa a los colombianos en el exterior. Ahora te vimos y te escuchamos con un mensaje muy sentido diciendo no más a la violencia. ¿Qué tienes para decirle no solamente a los colombianos que viven fuera de Colombia, sino en general a una nación que rechaza contundentemente la violencia en nuestro país? Estamos unidos para rechazar el terrorismo en Colombia. Estamos unidos para pedirle al Gobierno Nacional que quienes cometieron estos atroces delitos paguen ante la justicia. Nos unimos porque somos solidarios a la Policía Nacional y a los héroes de Colombia. Mira, es muy importante que nosotros nos unamos como comunidad en estos momentos tan difíciles. Obviamente para nosotros que vivimos fuera de Colombia, sabemos que salimos de Colombia porque había tanto terrorismo, tanta inseguridad. Ver esto para nosotros nos afecta muchísimo. Así que hay que seguir con mano firme, desde acá también, para que el Gobierno apoye todo lo que está sucediendo de manera de luchar en contra de ese terrorismo porque no podemos aceptarlo. ¿Qué es lo que nos ha hecho con la violencia en Colombia? Víctimas de este acto terrorista. Cornel, ¿cómo vio el evento? ¿Qué siente usted de que haya sido atacada su familia, la Policía Nacional? Bueno, yo creo que atacarnos a nuestra familia es atacar al pueblo colombiano porque en definitiva quienes están allí es la juventud colombiana de todos los rincones de nuestra geografía. Cuando usted estaba haciendo sus palabras, que además fueron muy sentidas y a todos los que estuvimos en este evento nos llegó al corazón, ¿qué imágenes se le venían a la cabeza a tantos jóvenes como usted bien lo dijo? ¿Cuál era ese sentimiento y qué le llevó al corazón al momento de escribir esas letras? Bueno, yo creo que a uno le llega el corazón porque al fin y al cabo la escuela de cadetes de Policía General Santander ha sido nuestra casa toda la vida. Nosotros nos formamos allá siendo muy niños y quienes estaban allá son niños. Entonces recordaba uno su paso por el alma mater, eso le rompe a uno el corazón y sobre todo le rompe el corazón por todas las familias de estos jóvenes que quedaron desamparados. Nos encontramos con Alfred Santamaría, un miembro activo siempre en la comunidad, en pro de nuestro país. ¿Cuál es ese mensaje para todos los colombianos que de pronto están con un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de retroceso, un sentimiento de miedo? Catalina, los colombianos en el extranjero nos unimos al sentimiento de esos millones de colombianos dentro de Colombia quienes nos duele lo que ha pasado. Pero a la misma vez este suceso, por más doloroso que sea, nos da fuerzas. Para unirnos como país, aquí estamos unidos de corazón, de espíritu y el mensaje para todos los colombianos es que sigamos juntos, unidos con el poder de la fe, con el poder de la oración y haciendo patria en el rincón donde nos encontremos. Todo el equipo de Trendeando y como colombianos nos unimos a nuestro país, en cualquier rincón del mundo donde esté un colombiano llora lo que le pasa a Colombia. Nuestro corazón siempre está con nuestros compatriotas, deseamos la paz desde lo más profundo de nuestra alma, deseamos un país sin violencia, deseamos un país libre, deseamos un país sin miedo. Eso es lo que se merece Colombia, todo nuestro corazón está con ustedes.